Música Y no puedo tomar el bando, pero aquí estoy viejito, y no puedo tomar el bando. ¡Ay! ¡Ay, que guayamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, que guayamos! 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 Si eres hombre con mi carácter, si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la vaca, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sol, por costarte pagar el bebé Todos le dicen sin tener, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos los descensos Tomas por detrás y carros de lágrimas, ya lo ven con el ciclo descenso No persigue el gobierno gacho, pero el lúdica te traza A los ángeles baja de rango, y regresa con un gran El residuo de mestres de rica, y las puja como de hogar ¡Gracias!